Hola a todos, yo soy Andrea Silva y el día de hoy traigo para ustedes un vídeo muy diferente a lo que están acostumbrados a ver normalmente en el canal. Para esto quiero platicarles que hace poco fui encenada a un viaje por parte de la escuela y quise grabarlo para que ustedes pudieran ver el recorrido que hicimos. Pero antes de empezar quiero pedirles que me dejen aquí abajo en los comentarios su opinión sobre la nueva intro, si les gustó, si no les gustó o si prefieren la anterior. También me gustaría mandarle saludos a Itzel Sánchez, Hulk18 y a Bernardo Samarripa que siempre comparte todos los vídeos. Ahora sí, vamos a comenzar. Primero volamos hacia Tijuana. Y al llegar a ahí mismo en el aeropuerto tomamos un autobús hacia Ensenada. Al día siguiente nos dirigimos hacia el Valle de Guadalupe, donde iniciaría nuestro recorrido. El primer lugar que visitamos fue el Museo del Vino. Y miren qué bonito se ve. Aquí podemos encontrar la historia del vino en Baja California, los diferentes tipos, así como también su elaboración. ¿Sabías que en Baja California se producen más de 40.5 millones de litros de vino al año y que miles de botellas se exportan a más de 30 países? En este museo tienen una línea de tiempo donde se destacan los hechos más importantes de la historia del vino en el estado. En esta línea dicen que inicia en 1792 con la fundación de la misión de Santo Tomás. Pero en realidad la vitivinicultura californiana inició en el año 1701 cuando Juan de Ugarte hizo traer vida europea a la misión de Nuestra Señora de Loreto, produciendo su primer vino en 1707. Fue hasta el año 1762 cuando el sacerdote jesuita Wenceslao Link hizo lo mismo en Baja California. Por otra parte, los rusos molocanos se establecieron en el Valle de Guadalupe en el año de 1906. Ellos al inicio se dedicaban al cultivo de trigo y cebada, pero debido a las sequías se vieron obligados a experimentar con nuevos cultivos. Fue así como en el año de 1917 se plantó el primer viñedo ruso. Ellos aportaron la producción agrícola en el Valle de Guadalupe. En esta parte podemos encontrar la descripción de tres procesos de elaboración de vino con sus pasos y explicación cada uno. También tienen un cuadro donde se muestran los diferentes colores que puede tener un vino. Las sensaciones organolépticas como el sabor o aroma que se pueden percibir en diferentes tipos y algunos descriptores aromáticos. Así es como se ve el museo por fuera. Tienen su propio cultivo y puedes caminar entre ellos. Después visitamos la casa vinícola Elea Cetto, que originalmente fue fundada en Tijuana como Bodegas Cetto por el italiano Angelo Cetto. Él al principio se dedicaba únicamente a producir brandy con uva de Tecate y ese es el cultivo más antiguo que tienen. Al fallecer el fundador, la vinícola pasó a ser de su hijo Luis Agustín Cetto, que con sus iniciales se hizo el nuevo nombre. Ellos utilizan únicamente uvas que provienen de sus propios viñedos, los cuales se encuentran en Tecate, San Vicente, San Antonio de las Minas y el Valle de Guadalupe. Cuentan con más de 1.200 hectáreas de plantas. Toda la uva recolectada se lleva a las torbas, cuya única función es recibir la uva y empujarla lentamente hacia los molinos de espalilladores, que es donde se despegan de los racimos y se obtiene el mosto. El mosto es la mezcla de la cáscara, semillas, pulpa y jugo de la uva. Una vez que se obtiene el mosto, éste se transporta por medio de tubos hacia los tanques de fermentación o hacia una prensa en caso de ser vino blanco. En los tanques de fermentación es donde se obtiene el vino, pues aquí es donde el azúcar pasa a ser alcohol gracias a la levadura natural de la uva y también a la levadura vegetal que se le agrega para garantizar la fermentación correcta. Después de estar algunas semanas en los tanques de fermentación, se filtra el vino y en algunos casos se pasa a la barrica. Ellos utilizan barricas de roble, ya que ésta es la madera que es más flexible, resistente y con la mayor cantidad de taninos. Esto se utiliza como conservador en los vinos. Utilizan roble rojo para vinos tradicionales y roble francés para vinos de reserva o especiales. En cuanto a las plantas, se colocan rosales en los extremos para facilitar la detección de plagas, hongos y enfermedades que puedan afectarlas. También se colocan árboles de olivo alrededor, esto para romper las corrientes de viento y poder proteger las plantas. En este viñedo cuentan con aproximadamente 50 varietales distintos de uva. Al finalizar el recorrido, tuvimos la degustación de 4 vinos tradicionales, 2 blancos y 2 tintos. Luego nos dirigimos a Santo Tomás, donde tuvimos la degustación de 5 vinos más. Aquí no tuvimos recorrido, pero pudimos observar los viñedos y también nos encontramos pimienta rosa, que se puede utilizar para postres. Por último, fuimos a probar la nieve de vino que hacen en Bitnix. Aquí podemos encontrar sabores tradicionales, pero también podemos encontrar sabores de vinos blancos, rosados y tintos que son su especialidad. Y esto es todo por el video de hoy, esperen la segunda parte de la próxima semana. Déjame un comentario aquí abajo si te gustaría que hubiera más videos como este en el canal. Si te gustó, no olvides regalarme un me gusta y compartirlo para que más personas puedan verlo. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están abajo en la descripción de este video. Y si tú quieres que en un próximo video te mande saludos, comenta aquí abajo y comparte este video en modo público y no olvides etiquetarme. Y si tú aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y activar las notificaciones haciendo clic en la campana para que no te pierdas ningún video. Bye! ¡Suscríbete al canal!